Latiendo el corazón El último rumor de sangre, un movimiento Entiendo como solución Entierro y cambio de pulmón Llenarnos de aire nuevo No me repitas como soy Si lo que hay es lo que ves Y si algún día me ves subir Déjame caer Recuérdame que sigo aquí Si se me olvida que es perder Y si algún día me ves subir Déjame caer Cantando la misma canción Cayendo siempre mi menor al fondo Del desvelo Robando un poco de sol Que pueda dar calor Buscando un nuevo cuerpo No me repitas como soy Si lo que hay es lo que ves Y si algún día me ves subir Déjame caer Recuérdame que sigo aquí Si se me olvida que es perder Y si algún día me ves subir Déjame caer No me repitas como soy Si lo que hay es lo que ves Si lo que hay es lo que ves Si algún día me ves subir Déjame caer Recuérdame que sigo aquí Si se me olvida que es perder Si algún día me ves subir Déjame caer No me parece que siempre suerte No me ves No me ves No me ves Gracias.